un pana mío me dice huevo no te va a tirar y digo yo mire ese tiempo como se ve pero después lo que digo es yo estaba atrás de esto muchas veces y no nada y siempre dejo y se van y llegan no voy a desperdiciar esta me tiré nada de un chin y me subí un capitán se desapareció ese es un peje de agua o mejor dicho el capitán se desapareció no lo vimos más un ayudante que ese fue el que nos salvó a todos dijo no se me desesperen que yo lo voy a sacar todo de aquí y yo mire ese hombre con ese hombre habló así yo me imaginé que estaba mirando a jesucristo pero lo único que me acuerdo fue cuando yo dije todito a la yola todito a la yola porque obvio que la yola no se va a hundir bueno qué tal mi gente a todos esos seguidores del canal de chulo way tv ya tenemos 100 mil suscriptores gracias por el apoyo este logro es parte de ustedes también este logro es suyo y ya no verificaron la cuenta de youtube estamos aquí con uno de los sobrevivientes del náufrago de san pedro algo que se ha hecho viral en las redes sociales en estos días donde alrededor de más de 50 personas iban de camino a puerto rico de manera ilegal en una yola hay unos cuantos desaparecidos todavía como tampa gracias gracias a ti por darme la oportunidad y quiero antes antes de que la entrevista coja más auge y se haga se prolongue más una oración por favor antes de y después por esas personas que todavía no aparecen que no sabemos si en qué lugar se encuentran o si ya los rescataron o algo por el estilo por favor amigos presentes y televidentes saquen un tiempo aunque sean un minuto dos minutos lo que sea y oren por esa persona gracias que tú haces ganando de entrar en detalles que tú haces que que trabaja yo tengo una página yo tengo una página con un colega verde 09 nosotros hacemos vídeos al igual que tú al igual que muchos colegas y vendo ropa tenis así tú sabes me defiendo me desenvuelvo mejor dicho qué tiempo tienen ya usted haciendo vídeo nosotros tenemos aproximadamente vamos para dos años para sí como para dos años vamos la idea no la idea surge del pana mío y se me tira y me dice óyeme tú eres muy audaz tú ves tú de cualquier cosa te inventa algo no tiene vergüenza no tiene paro no tiene pero esto y lo otro yo le digo bueno pues está bien vamos a unirnos y ahí surge el enlace y empezamos ese vídeo en qué tiempo se dan cuenta que están contentando con el público luego de comenzar ese vídeo bueno nosotros hicimos uno cuánto y yo prácticamente le dije a él oye tiene que tener un poquito de calma porque esto se coge tiempo porque yo tenía conocimiento anterior de otro que surgió primero que nosotros pero que no tuvieron la calma la paciencia tú me entiendes de aguantar hasta que lo monetizaran y él me dijo no está bien no hay problema porque él trabaja y yo joseo tuve él tiene su trabajo normal yo no yo soy joseador joseador neto y empezamos a hacer al paro de cuatro meses hicimos dos vídeos que fueron un boom y ahí empezamos a cobrar tú sabes cositas de 75 dólares 100 dólares y ahí fuimos subiendo 200 dólares 300 tú sabes y repentinamente hicimos uno que para no catapultó no subió el estrellato y ahí cobramos una moñita que no se puede decir porque tú sabes se desesperan tú me entiendes una moñita cómoda y ahí seguimos lo único que tú sabes que a través de lo bueno también viene lo malo o sea viene cierta cosita que facebook empezó con ciertos detalles que si lo vídeo esto que se lo viene se pusieron muy ñoño hubo un pequeño desencanto de ambas partes tanto de mi compañero como de mí y decidimos retirarnos un poco no no abandonar tú me entiendes pero retirarnos un poquito tenemos aproximadamente de 8 a 10 vídeo hay hecho específicamente porque para que rompan cuando salgamos ahora le estamos dando tiempo entonces tú sabes me vi un poquito desesperado y me metí en esta vuelta que gracias a dios estoy vivo para contarlo y para que muchas personas no 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 intenten hacer esto señores esto esto es algo muy fuerte y muy doloroso y la familia sufre mucho los hijos y eso pero yo le voy a decir algo ustedes quizá dirán que además yo del consejo yo estoy loco si se me presenta la oportunidad de nuevo me voy vamos a entrar vamos a hablar de eso ahora pero monetariamente hablando te estaba yendo mal que tú decides irte de manera ilegal hacia puerto rico no mal sino que como te explico en este país si tú no tienes una buena entrada prácticamente tú no eres nadie porque tú no eres nadie porque si tú tienes un buen trabajo gente que está más arriba que tú te buscan se asocian contigo porque pero si tú no tú tienes que mantenerte tú me entiendes bajito estable y espera sea un momento una oportunidad un me saque el loto un me pegue un palé un consigo un trabajo bueno tú me entiendes y mayor yo tengo demasiado muchacho tú me entiendes a veces no es que estoy pasando hambre y nada por el estilo pero a veces me veo un poquito forzado tú me entiendes y nada se me metió eso en la cabeza porque se han ido pana mío ya mitad de mí ya se han ido y le está yendo bien están trabajando legal 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 nada malo nada malo legalmente y están ayudando a su familia me entiendes en qué momento que te mete la cabeza ya como opción poner como opción irte de viaje para estar para para puerto rico de manera ilegal cuando cuando en qué momento bueno en verdad no fue que me pasó por la cabeza ni nada por el estilo simple y llanamente todo fue un pique un pique tú sabes que nosotros dominicanos de cualquier cosita cometemos un error como como dicen un fau simple y llanamente me vi en un momento no de desespero un momento como que te digo como como de angustia necesitamos dinero para hacer algo tenía que esperar 14 horas para conseguirlo yo dije dios mío por y así no por y porque si yo soy si yo soy un padre responsable yo mantengo a todos mis muchachos de una manera de otra lo mantengo a todos porque yo soy un joseador neto tú me entiendes entonces si se pique en ese momento y recibo una llamada de un amigo mío y me dice oye que lo que yo te voy a poner la mitad fulano me pone la mitad que yo sé que de que lleguemos tú no lo das de una vez que tú eres hábil joseador y rápido y allá hay mucho trabajo y además hay gente que no están esperando yo hago la llamada a un panameño que está allá en puerto rico y me dice no pero yo te recojo donde aquí hay trabajo para ti y para diema ahí se me puso el corazón la mente mire para todos lados y dije no pero te la oportunidad no lo voy a pensar pero cometí un error anterior a eso me hubieran llamado y yo no no acepté porque a un amigo mío me dijo antes de montarte una yola si lo vas a hacer siempre chequea el tiempo siempre que a veces el tiempo cambia y en varias ocasiones me llamaron y yo como él me enseñó pues yo aprendí a chequear el tiempo y me di cuenta que no estaba a favor que pasa en esta al yo hacer pique como te dijo ahorita que necesitaba ese dinero en equi tiempo dije no esta es mi oportunidad me voy pero no chequea el tiempo y es y ese ha sido el fracaso no chequea nunca el tiempo ahora me encuentro en esta situación gracias a dios estamos vivos y dándole la gracia de la honra al señor cuando llega el día qué día fue el lunes martes miércoles jueves viernes a qué hora como cómo fluyó todo a mí me dan el pitazo el lunes oye tenemos que irnos mañana arrancamos digo yo pero tan rápido yo tengo que hacer par de cosas no 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 tenemos que irnos hoy que arrancamos mañana pero y ese no el ejo digo bueno pues está bien entonces déjame arreglar la mochila fu 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 me despedí de la mujer de las hijas le dije óyeme esto yo no lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo estoy por el bien de nosotros que reza ahí y a todo el mundo que reza y no le diga a nadie cuando yo cogí yo estoy para bávaro final no jamás en la vida porque yo le dije que iba para bávaro yo no le dije a que yo nada más le dije que iba para bávaro no ya no lo sabía ya no lo sabía tus niños no te pasaron por la mente si lo habrá seis me despedí de ellos y los otros que no viven conmigo pero que yo te voy a decir algo y quizás mucha gente no lo va a entender porque no 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 están puesto en mis zapatos todo lo que uno hace ya después que uno mayor de edad por sus hijos o sea en el caso mío tú me entiendes es por mis hijos porque yo no ya yo viví la vida prácticamente tú me entiendes yo tengo 48 años de edad que yo no he hecho que me falta por hacer nada críalo a ellos pero que tú quieras una buena crianza para tus hijos me entiendes eso es todo porque llega el día de donde te junta con los panas ya para arrancar para para el lugar donde van a salir ya para puerto no nosotros arrancamos de aquí y nos llevan para punta cana ahí en punta cana nos meten para un monte estuve ahí ya no te sé decir porque ahí ya es a caminar a pie de aquí nos fuimos montados hasta allá allá nos introducen a un a un como un monte y en ese monte caminamos aproximadamente de tres a cuatro horas si de tres a cuatro horas a pie porque tú sabes que eso es algo ilegal al ser algo ilegal no va a estar cerca de la playa para que lo detesten y ahí no llevan no no llevan preso nosotros caminamos de tres a cuatro horas para prácticamente cuatro horas que te pasaba por la mente en ese momento no yo todo el tiempo era positivo positivo dios guíame tú eres que sabes si lo estoy haciendo mal lo pago si lo estoy haciendo bien también pero no creo que lo está haciendo daño a nadie simplemente quiero el futuro para mis hijos porque para mí no como te dije anteriormente ya yo estoy pago para mis hijos todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos todo el mundo quiere la felicidad para sus hijos un buen colegio choferes sirvientas de toda una casa cómoda a nivel de pobre pero tú me entiendes cómoda comida que comida lleva en la mochila o te fuiste gimnasia no yo me llevé la mochila los famosos gatorade que le dicen que gatorade gatorade botellita de agua y me llevé uno cuanto energizante pequeñito que me lo enviaron de nueva york en una caja enviaron unos cuantos y eso son muy buenos eso tú te da un medio traguito y eso dura par de horas racing que gracias a ellos aguanté cuando nos vimos a la deriva soporté más que mucho o sea me vi mejores condiciones porque siempre me daba un topadito de uno de ellos caminaste cuatro horas llega el lugar donde ya hay que decir si te vas o te quedas cuando estás en ese momento que ya está a varios metros de la yola que si pensaste devolverte en un momento o siempre tuviste positivo con él escucha bien este chin para que tú veas que por eso que dicen que que la cábula que la cábula la cábula existen antes de la yola arrancar yo estoy parado con mi salvavidas y mi mochila estoy con los compañeros mío ahí y los compañeros tú sabes que ahí vienen de todos los sitios del país de todos los sitios del país yo miro la yola y veo que se suben unos cuantos digo ok los otros no se van a subir no vamos a ir chin porque tú sabes que por la capacidad es que siempre suceden los náufragos me detengo me agarro y miro un chin un pana mío que no puedo mencionar su nombre tú sabes porque esto es cosa aparte me dice huevo no te va a tirar y digo yo mire ese tiempo como se ve pero después lo que digo es yo estaba atrás de esto muchas veces y no nada y siempre dejo y se van y llegan no no voy a desperdiciar esta me tiré nada de un chin y me subí que pasa cuando yo abordo que ya no vamos el capitán con su buen corazón porque no lo culpo ni nunca lo voy a culpar porque somos seres humanos se devuelve a recoger una amiga no sé algo por el estilo yo sé que se devuelve a buscar alguien entonces ahí aprovecharon y se tiraron más más de la cuenta o sea que ya estamos sobrecargados aún así arrancamos cuando arrancamos vamos muy bien pero siempre estoy mirando el mal tiempo yo voy pegadito bajo la mano y voy acariciando el agua según voy acariciando el agua voy mirando para adelante todo va bien aproximadamente a las tres horas y algo de minuto o básicamente a las tres horas viene la debacle empieza la llola coge agua coge agua entonces viene una ola grande cuando la ola grande da un capitán dice esto se va a hundir tú sabes que el dominicano o no el dominicano el ser humano tiene algo que no que nunca lo va a dejar que se llaman los nervios tú supiste el ruidero y el guayay me ahogo y el hay todo se fue a pique inmediatamente caigo subo arriba miro a mi alrededor lo único que entendía decirle fue a un grupito pégense de la llola pégense de la llola no 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 ella se me se hundió con el peso de los motores la gasolina el agua más el balance de la ola que nos golpeó se va y se vira boca abajo un capitán se desapareció ese es un peje de agua o mejor dicho el capitán se desapareció no lo vimos más un ayudante que ese fue el que nos salvó a todos donde quiera que esté mi respeto para usted se portó él me altera a dios en ese momento dijo no se me desesperen que yo lo voy a sacar todo de aquí y yo miré a ese hombre cuando ese hombre habló así yo me imaginé que estaba mirando a Jesucristo porque él dijo no se me desesperen y así el místico le dijo yo que estaba al lado mío no se me desesperen nosotros no somos pejes para morir en el agua nosotros somos humanos vamos para la tierra tú me entiendes pero para que no se me desesperen porque prácticamente tú mirabas para los cuatro puntos azul 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 y azul pero tierra donde si estamos a tres horas en 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 de tierra pero en yola no estamos a tres horas a pie que tú vas a tres horas a pie ahí está ahí mismo es tres horas un motor dando guata tú me entiendes o sea que estamos mal adentro exacto cuando pasa el suceso un par de gente tú sabes la yola le pusimos soga el capitán que se quedó o mejor dicho el ayudante porque el capitán original espantó un peje de agua el que se queda me dice la soga la soga yo le paso la soga él va para allá a buscar gente yo me quedo atrás con el otro pedazo hay un pedazo amarrado de la yola no pudimos rescatar a lo que están a distancia porque al ver mal tiempo la ola sube inmensa cogen una altura fuera de lo bueno incluso en una él vino para atrás cuando vinimos a tratar de virar la yola al principio porque lo intentamos varias veces y cuando él viene a intentar eso con el grupo entonces yo cojo el comando de la soga y me voy a ver si veo gente ahí es que yo veo un garrafón azul que va con una chamaquita y un tipo entonces yo le digo wey naden para acá pues yo tengo la soga inmediatamente yo naden para acá y yo lo enganche ya están salvos pero ellos se desplegaron entonces miro para allá y veo otro grupo también que se desplega y digo otro grupo que nos vamos para la isla Sauna que la isla Sauna le digo oye tenemos que estar en grupo porque todos juntos al tener salvavidas y ver cosas aquí que voy pues podemos voy y aguantarnos hasta que pase un recate bueno ahí hubieron gente con el desespero otro que hubo otro que ya ahí se fueron perdiendo gente o sea que tú ibas perdiendo de vida en una ocasión yo me fui un poquito retirado con la soga tú sabes a ver si veía a los dos que vi en el garrafón al perderlo de vida viene una ola y me sube me sube me sube como algunos 20 o 25 pies de altura cuando esa ola me sube compañeros míos de aquí que me conocen me voceaban wey 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 te vas y te vas yo estoy tranquilo yo tengo la soga agarrada ellos no ven la soga yo tengo la soga agarrada entonces cuando la ola baja ya que me bajó allá donde están ellos ahí que coño yo pensé que tú te habías ido entonces ahí me pego ahí viene el grupo viran la yola empiezan a sacarle agua el primer intento no funcionó en el segundo el co-capitán digo así porque después que se fue el capitán él quedó ya se me dice señores confíen en mí confíen en mí oye vamos a confiar en el hombre que el hombre nos va a sacar porque dime y entonces en el agua que estamos una fuerza de voluntad empezamos a rezar óyeme desde que empezamos a rezar el mal tiempo se paró nos dio tiempo a sacar el agua a sacar el agua a sacar el agua y secar la yola y volver y subirnos todito ahí duramos desde ese día hasta el viernes que fue que encontramos unos pecadores hábilmente se les dio cotorra como decimos el dominicano porque ellos no estaban en entrar en eso tenían un poquito de miedo porque tú sabes que mal adentro a veces pasan cosas que uno no tiene conocimiento tú me entiendes y ellos no querían pegarse por la obra de Dios uno dijo yo tengo hijo vamos a ayudarlo ahí se les dice mira por favor llévense uno de nosotros por lo menos uno que ese le va a avisar la familia bueno ellos nos dieron una cubeta con un par de getaway un par de botellitas de agua una funda de pan mantequilla nos la pasaron mira ahí defiéndanse se llevaron al mismo hombre que dijo yo lo voy a salvar a ustedes que secó la yola se lo llevaron a él él se fue tú sabes ya lo que nos queda esperar ya tenemos cuatro días a sol luz y sereno desde el martes a las siete que arrancamos hasta el viernes a esa hora en la noche un sonido raro cállense 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 el barco grandote la luz aleluya pero nunca dejamos de orar nunca dejamos de orar nunca ahí nunca se dejó de orar gracias a patrocito si está viendo esta entrevista patrocito de san cristóbal nunca dejó de orar se iba en llanto en grito nunca dejó de orar nunca ese hombre era una oración una oración una oración todos los que participamos en esa faena muchos que no nos llevamos bien en el momento otros que si nos llevamos bien desde el principio le agradezco porque todos se portaron como los que somos humanos y tratamos de ayudar uno con otro gracias a dios estamos vivos otros no han aparecido pero le estamos pidiendo al señor que ponga un granito de arena y que lo cubra con su manto y que esas familias que están desesperadas hoy en día tan pronto oigan un timbrado sepan que fue que los recataron o que aparecieron vivos yo cuando te digo que tú salvaste unos cuantos y no me has contado como lo hiciste oh no cuando cuando la yola se hunde tú sabes que la persona atiene a los nervios de guay ay me ahogo par de mujeres le eché mano y la pegué a la yola ¿me entiende? un tipo que no tenía salvavidas lo abracé entonces intenté agarrar a otra pero una por atrás me abrazó cuando esa me abraza yo yo tenía un chalequito chiquitico de niño yo no tenía un chaleco grande yo me quito el chaleco pon atención yo me quito mi chaleco mío y la amarro a ella yo la amarro le digo si lo soltaste moriste entonces ahí cuando me tiro que voy que le estoy dando para abajo que pierdo a la tipa o sea de evita lo que veo es como unos pichoncitos no eran muy grandes no de así de tiburones algunos 10 o 12 pero no eran pichones entonces cuando subo para arriba que le quito el chaleco la pego de la yola que me lo estoy poniendo siento esa picazón cuando chequeo eso es la gasolina de los garrafones que lo detaparon tú sabes porque donde hay gasolina y aceite los tiburones no atacan pero ya la otra yo no la veo ya se me perdió pero no sé si vive o no sé porque no la vi más no te puedo decir que se hundió ahí mismo porque ella estaba tú sabes tú sabes el de ese pero no sabía nada pero yo no o sea no la vi más no sé si se fue para la sauna con el grupo restante en verdad no sé lo que pasó pero lo que yo pude agarrar y pegarlo a la soga sí y el que agarré que estaba al frente y la otra tipa que la pegué a la yola y me acuerdo que cuando nos volteamos eso fue lo único que me acuerdo porque después yo atendía agarrar la soga y a mirar para tú saber me iba lejos y volvía me iba lejos pero era para ver si recataba gente pero lo único que me acuerdo fue cuando yo dije todito a la yola todito a la yola porque obvio que la yola no se va a hundir pasamos el percance por el peso exceso de peso y la ola que nos golpeó ahí ella colapsó tú me entiendes pero ella volvió de nuevo y subió lo único que boca abajo obvio porque está llena de agua pero tan pronto la viramos y empezamos a sacarle agua el mal tiempo no nos ayudó porque venía el oleaje entonces volvimos de nuevo y ahí fue que él dijo oye yo la voy a secar yo la voy a salvar a ustedes porque tienen que ayudarme y ahí mismo una oración una oración vamos vamos agárramelo de la mano lo que no tienen salvavidas que se agarren una mano y ahí nos agarramos todito óyeme inmediatamente nos agarramos y empezamos a orar se paró el mal tiempo eso es increíble hasta que sacamos todo el agua el mal tiempo se detuvo alrededor de cuánta gente era bueno nosotros salimos 63 a nosotros nos rescataron 40 hay 23 que no se sabe de ellos fue como te dije ahorita esperamos que lo hayan rescatado algún barco hayan parado algún sitio porque en verdad es algo muy doloroso los amigos tuyos los que te llamaron los que te pusieron los cuartos el dinero para completarte el pasaje y eso ellos se salvaron no porque eso no 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 eso no eso no son de nada eso eso no me pusieron el dinero ok ya yo no estaba ahí no eso eso es tan cómodo eso me están ayudando para yo irme tú fuiste solo realmente tú no fuiste con algún pana para allá no claro yo con los pana de aquí porque estaba en un un grupo que no querían ir tú me entiendes lo único que uno llegaban por un lado otro llegaban por otro lado pero no vieron allá pero pana no sé pana tuyo tuyo que andaban en el viaje se salvaron o todavía están perdidos no hay dos que están perdidos que por eso por eso por eso son los cuales estamos rezando tú me entiendes y pedimos una una oración te dije al principio de la entrevista y al final de un minuto de silencio porque esa persona para mí en alguna en alguna parte del mal o en algún sitio tienen que estar vivos porque número uno son personas que son inocentes son buenas tú me entiendes tienen familias que son uvas mira yo no he podido en ninguna de las dos familias número dos porque estoy averiado y y que no me sale de esa persona tú de corazón yo no tengo el valor para verle la cara tú me entiendes la parte más difícil de esos días que viviste en el mal ¿cuál fue? ¿qué tú pensabas? me imagino que pensabas en tus niños también mira yo te voy a decir algo que no tú que me estés entrevistando no las personas televidentes cuando estén viendo esto van a decir este tipo tiene un corazón de piedra o de qué yo salí preparado de mi casa yo le dije Dios es lo que tú digas y lo que tú quieras yo voy a lo que tú digas pero yo voy a buscar por venir de mi familia yo voy a ti yo salí de aquí contigo y vengo contigo cuando la yola zozobra que nos hundimos que nos hundimos yo estoy casi en el medio de la yola cuando ella se vira yo no salgo de una vez porque yo quedo abajo wow tú me entiendes yo tengo que buscar la manera para salir arriba cuando yo salgo arriba lo primero que yo digo es cojan todo para la yola yo no me estoy sofocando ni me estoy volviendo loco yo yo atendí a salir a mirar gente que esté alrededor mío que yo pueda agarrar porque yo sé que iban unos cuantos sin salvavidas pero yo sé que hay soga que yo lo voy a amarrar yo nunca atendí a que me voy a morir a que no voy a sobrevivir yo siempre dije que yo iba para la tierra porque yo soy de la tierra yo no soy peje para morir en el agua siempre tuviste positivo no por el tiempo y ahora mismo me llaman y me voy de nuevo sí sí la gente dirá que yo estoy loco a pesar de que tú tuviste casi el borde de la muerte tú te atreverías ahí de nuevo no es que el que está con Dios sale con Dios y viene con Dios la gente no quiere entender eso yo salí preparado yo salí con un motivo yo estoy con Dios el que no me conoce el que me conoce sabe como yo soy si yo digo por ahí es por ahí yo lo que a nadie le digo que lo haga a nadie porque la verdad es muy dura de ver a nadie oyente, televidente presente donde estén no lo hagan no lo hagan porque el valor es una cosa muy pero ve la verdad de ahí hay de ahí hay que no sea la cámara ve la de ahí hay y si puede agarrarla agua 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 y agua no es fácil hace un momento tú me dijiste que no tienes el valor de verle la cara a los familiares de las personas que están desaparecidas y ahora me dices que si se te da la oportunidad de nuevo te volverías a ir pero tú no estás pensando en esos familiares tuyos que pueden pasar por la situación que están pasando los familiares de los que te han desaparecido quería que me hiciera esa pregunta yo quisiera yo quería que tú llegara a esa pregunta hay familiares que están más cómodos que uno 900 mil veces y le molesta pasarle a uno una moñita por un negocio y le molesta ayudar a uno vete por avión ¿qué tú me dices ahora a mí tú a mí de eso? familiares tuyos que están cómodos ¿qué tú me dices a mí de eso? bueno que tal vez ellos ellos están cómodos pero los que no están cómodos que si te pudieran ayudar si lo tuvieran que pueden sufrir por cualquier cosa que te pase a ti tú no estás pensando en ellos en un sentido yo pienso en otro no la salvación individual si yo no trato de echar para adelante a mí nadie me va a ayudar lamentablemente eso es así yo te dije a ti desde el principio de la entrevista yo soy joseador yo joseo yo no me detengo porque a mí no me gusta pedir y se ve feo un hombre mayor de edad está pidiendo tú me entiendes y soy jodonísimo no es orgullo la gente se confunde el orgullo ¿me entiendes? yo creo que soy jodón ¿me entiendes? y si yo tengo que hablar para hacer una cosa yo lo voy a seguir haciendo yo lo que no quiero que nadie lo haga para que sus familiares no sufran tú me entiendes ¿entiendes que tú no tienes la oportunidad o que no hay forma de tú poder progresar aquí en República Dominicana? no, no es que no la haya sino que aquí la hay siempre para un grupito tú no ves que a nosotros se nos pone la cosa difícil ¿qué tiempo tú tienes ejerciendo este trabajo en tu página? realmente que comencé dos años ok nosotros tenemos también dos años mira mi colega y yo tenemos prácticamente cuando vamos bien que vamos bien que yo dije coño pero no hay que ir para ningún lado vamos bien vienen y nos ponen un stop ah que ese video está malo que hay que darle para atrás que la página está suspendida por tres meses a uno se le va el deseo subiste un video y tú crees que va a romper y no romper ¿entiendes? o si no le buscan una pata al gas que esto que lo otro entonces ya tú lo que dices es que en este país no se puede no hay forma tú tratas porque no que uno está pasando hambre no, no, no obvio que no pero tú quieres mejor vida y no tanto para ti sino para tu familia ¿no crees tú que tú le estás enviando un mensaje a todos esos jóvenes que quieren emprender ya sea en esta o en cualquier área de que se rindan cuando estén luchando por algún sueño algún proyecto que quieran emprender aquí en su país República Dominicana no, 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 no al contrario yo le he solto a todos que luchen por un mejor futuro pero eso eso es yo a ellos a mí no yo no yo voy a seguir lo mío cada quien que se defienda como pueda ¿me entiendes? es como te digo muchos me van a tildar de locos pero otros que saben y me conocen y saben lo que yo estoy diciendo él tiene razón yo ayude a mucha gente cuando yo yo estuve bien en un tiempo sí, muy bien o mejor dicho como dicen aquí sólido y ayude a mucha gente ¿con qué tú qué tú tenías? preocúpate ayude a mucha gente no pueden ayudarme tienen que esperar que yo lo llame esa gente que tú ayudaste luego que tú caíste te dieron el espalda bye bye una prima mía se llamaba bye 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 y y que tú quieres que yo lo llame que yo lo llame yo, yo yo conociéndome yo a mí como soy yo no mi hijo ni en película tú vas a ver eso no y no es orgullo no es orgullo es que soy así cuando llega llega el rescate que ven ya la luz como que ni se ven a Dios ya que que viene por ustedes ¿cuánto era en ese momento? ¿cuánto había ahí ahí esperando salvación? 40 hacen una bulla cuando ven que llega bueno no una bulla porque estábamos deshidratados pero se se sentía el tú me entiendes mira ahí también me dio un golpe subiendo personas para arriba porque lamentablemente esto va para la marina de San Pedro y acúsenme tienen que mejorar tienen que mejorar la forma así no así no se puede porque no somos animales somos gente que queremos progresar nosotros no estamos haciendo nada malo porque no queremos ir en una yola tienen que tratarnos mejor como tú vas a tirar una soga a donde hay 20 mujeres que no van a poder subir así yo estoy pensando imaginándome que no van a subir de una forma más cómoda o por lo menos a las mujeres porque uno es hombre pero yo tuve que tirarme mujeres al hombro para ayudarlas a subir porque si no no iban a subir yo fui el último en subir y después que subo arriba ya que ya que estoy que siguen dando yo no tenía fuerza mira porque se me que la bonetilla ahí yo no tenía fuerza para agarrar la soga y tú sabes que son soga gorda entonces al subir tanta gente y amarrarlo para ayudarlo a subir yo que estaba listo me quedé más deteriorado con el chin de fuerza cuando yo agarré ahí yo nada más dije bueno Dios tú eres que sabe y ahí me salió un chin de fuerza de la nada no sé de dónde salió y ahí me jala entonces cuando me suben arriba ya al barco ya ahí en la orillita que con el peso me hacen así para adentro cuando caigo caigo encima de un hierro entiende entonces que que debería de tener la Marina de San Pedro para para rescatar de una mejor manera a personas como ustedes que estaban en esa situación en ese momento bueno no sé si el país podría porque para para otra cosa consiguen dinero y millones consiguen pero para en realidad para lo que necesariamente lo consiguen deberían de tener una una maquinaria como más moderna o algo más cómodo me entiende porque mira incluso cuando nos estaban subiendo que se nos estaban pegando hubiera un par de náufragos que se dieron golpe porque tú sabes que un barco es grande y si se le pega a una embarcación de madera la 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 quiebra bueno por ahí hay fotos por ahí hay fotos que se ve cuando el barco chocaba con nosotros que yo agarro una tipa que le dije espérate coge la soga coge la soga porque cada vez que chocaba la madera se quebraba yo le decía oye pero dime nos salvamos y ahora nos van a matar yo bocía dos veces wey 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 que nos salvamos y ahora nos van a matar porque el barco se pegaba y la yola se quebraba tú ves entonces imagínate que nos quedamos cinco adentro y ven que el oleaje que estaba malo le de al barco y lo aplate dime nos va a comprensar tienen que mejorar eso el trato cómo fueron luego que están arriba de las autoridades con ustedes cómo fue el trato no el trato fue bueno no 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 podemos quejar el trato fue bueno muy 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 bueno ahí me sorprendí y me sorprendí más cuando llegamos al 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 hospital ese que si yo que musa nada más sé que termina musa ahí de una vez nos sacaron ambulancia en fila de todo suero óyeme no ahí se la comieron ahí sí luego desde hubo una investigación ya policía aquí todo eso con ustedes sí porque tú sabes que siempre le hacen preguntas uno el m2 otra ahí institución que no conozco o sea nunca la hubiese visto y empiezan a hacerte preguntas ahí de rigor y eso la cédula nombre dirección tú me entiendes de dónde salieron nos preguntan normales tú la contestas si tú quieres ¿qué aprendiste de todo esto? que si una cosa está para ti está para ti si no no está para ti si yo hubiese chequeado mi celular y hubiera chequeado el tiempo no me voy no me voy porque yo siempre chequeaba el tiempo a mí me llamaron hace un mes atrás y yo dije no voy después me llamaron 15 como 10 días después y dije no voy y eso llegaron no 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 se fueron porque había mal tiempo te estoy diciendo pero después tiraron una llegó me llamaron ¿viste? llegamos digo no está bien esa no estaba para mí en esta como te dije ahorita estoy con la mochila bueno habían dos chamaquitos más de aquí que cuando nos montamos que yo vi el grupo yo los miré a ellos pero yo estoy mirando a ver si ellos van a tirarse para decirles no porque yo no voy a dejar que se monten no los otros que se montaron que estaban arriba fue porque se montaron primero que yo cuando yo me paré a mirar que yo miré el tiempo que yo vi el oleaje yo miré el oleaje y yo dije coño y ahí el pana me dijo te va a quedar te quedate en la otra y yo así dije diablo si siempre llegan cuando yo me quedo me voy en esta me tiré nadé y me subí los familiares de los que están desaparecidos que te conocen han venido a tu casa a hablar contigo a ver que a recibir alguna información tuya o algo si 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 han venido casi todos no te voy a decir que han venido la madre porque es un dolor muy grande óyeme fue como yo te dije ahorita yo yo sé de mí pero del otro yo no quiero que le pase nada y yo sé que que esas dos personas principalmente la madre hermano tío sobrino cualquiera pero esas dos madres tienen que estar debatadas ahora mismo el corazón de esas dos mujeres eso nada más saben ellas y Dios que le dijiste tú cuando ellas vinieron a vuelta no no vinieron los familiares no que había posibilidades de que estén vivos porque que hubo una agrupación que se dispersó que fueron los que cogieron para ir a Saona al oleaje está tan alto si el oleaje no está alto nosotros lo salvamos a todos pero que el oleaje no me dejaba cuando yo cogía la soga que me iba a agarrar uno que cuando yo quería agarrar este este se me iba y este se me iba más entonces yo no quería no podía ir a los dos tenía que ir a un solo tú me entiendes porque nada más son dos brazos entonces si me soltaba iba a buscarlo después para venir con ellos sin la soga me iba a perder ¿te consideras un héroe? no 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 un héroe no me considero un benefactor del pueblo que si puedo ayudo ayudo aunque mucha gente ve el carácter de uno ve la cara de uno seca y vaina pero al final soy un ángel de Dios normal igual que todo el mundo que tengo mi forma mi carácter pues yo soy así la última vez que viste esa persona los familiares de la persona que vinieron aquí a hablar contigo ¿tú lo recuerdas? la última vez que tú lo viste ahí sí y recuerdo también lo que le dije y todo pero te voy a decir algo que mucha gente a veces no acaparan o no captan que cuando tú se lo dices suena un poquito de cabellante o algo por el estilo pero lamentablemente en la vida hay sorpresas que nadie la quiere recibir pero son sorpresas porque yo nunca me imaginé en mi vida que eso dos iban a faltar eso dos nunca nunca ¿por qué? porque uno tenía chaleco y el otro está agarrado con uno de un garrafón entonces están seguros para mí cuando la la embarcación zozobra zozobra para mí esas dos personas están a salvo ¿tú me entiendes? porque yo vi a uno con chaleco y el otro está agarrado pues no yo no me preocupé ya yo me estoy preocupando por por lo que está lejos ¿tú me entiendes? por lo que está lejos con la soga de ya alcanzarlo ya yo me estoy preocupando por eso incluso me dolió mucho que vi una chamaquita aproximadamente como de algunos 17, 18 en un garrafón con otro y le naden vengan yo tengo la soga pero no la puedo soltar para ir a buscarlo el oleaje está alto el oleaje esa 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 subían 20, 25 pies como una como nada entonces azul 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 porque si tú me mata o algo pero jodedor agua 24, 7 agua el sol de hoy no se sabe nada de los desaparecidos no se sabe nada han 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 fluido falsos rumores porque tú sabes que donde quiera hay gente que como que abusan como con la verdad ¿tú me entiendes? han habido rumores ahí mira de que yo vine yo no he salido yo no he salido un número uno estoy un poquito deteriorado y número dos no quiero chocarme con familiares de esa gente que yo lo vea la cara porque yo sé el dolor que están sintiendo ¿tú me entiendes? tu intuición ¿qué te dice? ya para finalizar tu instinto que están vivos todavía o que mira te voy a dar dos respuestas una como ser humano normal y otra como padre la primera es como padre hasta que hasta que no llegue una una noticia final 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 para mí están vivos los dos ahora te voy a te voy a decir una como ser humano normal cuando tú dejas una gente con un salvavidas y el otro cerca de agarra de un garrafón y tú mira y tú ves que están bien y tú sigas buscando más gente es porque tú entiendes que están vivos para mí ¿dónde están? no sé porque no te puedo decir una cosa por otra pero en algún sitio tienen que estar y ojalá ojalá tengan una isla que para uno conseguirlo tenga que durar años para conseguirlo pero que estén vivos si tú tuvieras una yola ahora mismo y pudieras ir a arriesgar tu vida más adentro a ver si tú das con ellos ¿tú lo harías? pregúntale esa esa pregunta a la defensa civil y a y a la marina que no hacen ese trabajo si yo tuviera el la indumentaria que ellos usan donde donde pasó el fracaso hubiera metido ahí 20 buzos nada más por sospecha nada más por sospecha porque es que no me entra a la mente no me va a entrar nunca no me va a entrar que se ahogaron porque es que uno tiene chaleco y por más que tú no sepa nada tú vas a bollar porque tú tienes un chaleco y el otro está agarrado con otro de un garrafón ¿dónde están? no sé pero tienen que estar vivos porque entonces ¿dónde están? que no aparecen ¿tú me entiendes? un panamio duró 21 días en el agua ¿sí? y lo rescataron con su chaleco se quedó bollando entonces la pregunta que me hago yo es ¿dónde están? porque es que tú tienes chaleco y tú estás agarrado de un garrafón tienen que aparecer una palabra a todos esos jóvenes y todas esas personas que van a verte entrevista y que les pasa por la mente también hacer lo que tú hiciste por un mejor progreso para progresar para poder darle una mejor vida a sus hijos y están pensando irse de viaje para Puerto Rico de manera ilegal ¿alguna palabra que tú quieras decir? no, no no cuenten con eso no, habemos gente loca yo soy un loco pero no cuenten con eso no, sigan su vida normal que aquí si usted no pasa hambre usted está bien lo que pasa yo tengo mi psicosis en mi cabeza ese es un problema grande que nadie me lo va a cambiar pero no yo le solto a todo el mundo que se esté tranquilo comiéndose su arroz con huevo y su plátano aquí no se pasa hambre no pongan a su familia a coger lucha ni a sufrir y a poner su vida en riego no, no lo hagan no, jamás en la vida es más que ni lo piensen tú sí puedes hacerlo y ellos no no, porque es lo que yo te estoy diciendo cada cabeza es un mundo tú ves pero hay personas que son jóvenes que van a acabar con una familia entera ya yo soy un señor yo soy abuelo tú me entiendes ya lo que yo haga nadie le interesa nadie le importa me entiendes lo que te creo que has dicho en un sentido pero estas personas jóvenes que no inventen con eso mira hay par que lo llamé ahorita y se lo dije le dije óyeme no quiero ir que me tiren no quiero ir porque luego me estoy preso yo mismo tú me entiendes tú haces contenido para facebook y no sé si también para youtube da tus redes sociales aquí para que la gente te siga y te apoye tu contenido aquí todo el mundo sabe Verde09 en la casa Verde09 por todos los lados Verde09 ¿qué tipo de contenido que tú haces para que yo sea? nosotros damos hacemos chistes y una ampliación de entrevistas de cosas cotidianas que pasan en el mundo mujeres interesadas estas mujeres que quieren a los tigres por su dinero no por amor ni nada por el estilo nosotros somos duros ahí ahí fue que nos pegamos ¿qué ha pasado eso tío? ¿a ti no te ha pasado? déjalo ahí chulo güey déjalo ahí que me ha fluido